Las ideas son oportunidades y los jóvenes somos ideas, ideas de mejoras y cambios, ideas nuevas que necesitan confianza. Nosotros, como las ideas, con trabajo crecemos, nos desarrollamos y hacemos crecer. Pero somos los únicos que no tenemos protección jurídica específica. La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes promueve la formación para el trabajo y la seguridad social. Todos los jóvenes valen.